¿Qué es la situación de la educación en nuestro país? ¿Qué hemos puesto en marcha? Bueno, entonces me voy a centrar en el nivel educativo de la población adulta, en las tasas de graduación, en el mercado de trabajo y educación, la movilidad de los estudiantes y en los centros educativos y el aprendizaje. En cuanto al nivel educativo de la población adulta, tenemos la comparación entre el año 2000, donde aparece en la primera columna España, luego OCDE y luego Unión Europea, y la comparación con el año 2011, donde nuevo tenemos los datos para España, OCDE y Unión Europea. Lo que vemos es que España en el año 2000 tenía un 62% de la población que solo había conseguido estudios de la primera etapa de secundaria, de la ESO o inferior, y ya estaba muy por encima de los otros países, tanto de Unión Europea como de la OCDE, que estaban en una proporción de alrededor del 36%. De acuerdo a este dato, teníamos una proporción pequeña del 16% de estudiantes que conseguían terminar o bachillerato o FP de grado medio, y sin embargo, los estudiantes de la educación terciaria, que incluyen tanto aquellos que van a la universidad como aquellos que obtienen la formación profesional de grado superior, estábamos al mismo nivel o ligeramente superior que la OCDE y que la Unión Europea. La evolución que hemos visto desde el año 2000 hasta el año 2011 es favorable, pero demasiado lenta en comparación a la evolución que han experimentado otros países de la Unión Europea y de la OCDE, en el sentido de que hemos conseguido disminuir del 62% al 46% la proporción de estudiantes que solo consiguen la titulación de ESO o inferior, pero esto supone que España ha descendido en un 26%, mientras que la OCDE y la Unión Europea han disminuido más en un 33%, de forma que en este momento la proporción de estudiantes con titulación de ESO o inferior en la OCDE es del 25%, y en la Unión Europea del 24%, y en la Unión Europea del 24%. Esta disminución ha ido acompañada de un ligero incremento en los estudiantes que consiguen bachillerato o formación profesional de grado medio, que en España se sitúa en el 22%, mientras que en la OCDE y en la Unión Europea se sitúa en el 44% y 48% respectivamente. Y ha aumentado la proporción de estudiantes que obtienen educación terciaria, tanto universidad como formación profesional de grado superior, de forma que España, habiendo incrementado, sigue en la situación del año 2000 en el sentido de que tenemos una proporción mayor de estudiantes que obtienen educación terciaria que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, esta gráfica lo que nos indica es que la mayor deficiencia del sistema educativo español está en la base, está en la proporción de estudiantes que conforman lo que llamamos tasa de abandono educativo temprano, es decir, esa proporción de estudiantes que no consiguen el título de la ESO o que no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria que finaliza los 16 años. La siguiente gráfica lo que hace es separar los estudiantes que consiguen la segunda etapa de educación secundaria, ya sea bachillerato o formación profesional de grado medio, es decir, ese 22% que tenemos en el año 2011, lo separa entre los estudiantes que eligen el bachillerato y los estudiantes que eligen la formación profesional. Y aquí lo que vemos es que España muestra una gran deficiencia en relación a la mayor parte de los países de la Unión Europea y en relación a la media de la OCDE, en el sentido de que tenemos una proporción muy baja de estudiantes que obtienen la formación profesional del grado medio, que es del 8,4%, frente a más del 30% en la OCDE, y sin embargo una proporción relativamente mayor de estudiantes que obtienen el bachillerato, que es del 14,1% comparado con la media de la OCDE del 12%. Por lo tanto, es importante desarrollar, prestigiar y modernizar la formación profesional para poder acercarnos a las tasas, a la proporción de estudiantes que obtienen esta formación en otros países de la OCDE. Como hemos visto en anteriores informes, España sí que se sitúa en una posición de ventaja respecto a lo temprano que escolariza a su población, en el sentido que tenemos ya el 28,6% de alumnos de dos años o menos escolarizados, frente a una proporción mucho menor, prácticamente insignificante, tanto en la Unión Europea como en la OCDE, y esta ventaja se mantiene en los estudiantes de 3 a 4 años, que en España representan el 98,7%, prácticamente el 100% de la población, mientras que en la OCDE y en la Unión Europea son ligeramente inferiores, del 74,9% y 81,6%. En cuanto a la educación terciaria, lo que vemos es que los adultos más jóvenes, es decir, los adultos de entre 25 y 34 años, tienen un nivel de formación más elevado que los adultos de más edad, que es el rango de edad de entre 55 y 64 años. De forma que un 39% de los más jóvenes tienen estudios superiores, frente a solamente un 19% de los adultos de mayor edad. Y aquí, como hemos visto en algunas de las presentaciones anteriores, volvemos a ver que en España la proporción de adultos jóvenes con estudios superiores está por encima de la proporción que hay tanto en la Unión Europea como en la OCDE. En cuanto a la influencia que tiene el nivel formativo sobre el mercado de trabajo y educación, me voy a centrar en la parte inferior de esta gráfica, en la que define la proporción de desempleo, porque creo que es donde se ven más claramente las diferencias entre la situación de nuestro país y lo que ocurre en los países de la Unión Europea y de la OCDE. Lo que podemos ver es que en todos los países, como se ha dicho anteriormente, cuanto mayor nivel de formación, mayor nivel de protección frente al desempleo, pero sin embargo, si comparamos España con lo que ocurre tanto en la Unión Europea como en la OCDE, vemos que en todos los niveles, es decir, en aquellos estudiantes que solo obtienen el título de la ESO o inferior, en aquellos que obtienen el bachillerato o la formación profesional y en aquellos que obtienen una educación terciaria, hay un mayor nivel de desempleo en general. En cuanto al nivel de protección que ofrece cada uno de estos niveles educativos, lo que vemos es que, obviamente, el nivel de desempleo es mayor entre aquellos que solamente han obtenido un nivel inferior al de la ESO, al de la finalización de la etapa obligatoria, pero lo que vemos es que, a diferencia de lo que ocurre en la Unión Europea y la OCDE, el haber obtenido el bachillerato o la formación profesional de grado medio, no ofrece el mismo nivel de protección. En la Unión Europea y en la OCDE, el nivel de desempleo es bajo, tanto en aquellos estudiantes que han obtenido la educación terciaria, ya sea universidad o formación profesional de grado superior, como en aquellos estudiantes que han obtenido formación profesional y bachillerato. Lo vemos porque los niveles de desempleo son muy parecidos en los puntos que están más abajo en cuanto a nivel de desempleo. Y, sin embargo, en España, la diferencia entre los alumnos que han obtenido la educación terciaria y los alumnos que han obtenido bachillerato o EFP, tiene un grado de separación muy grande. Esto es debido a que la mayor parte de nuestros estudiantes han cursado estudios de bachillerato, no han cursado estudios de formación profesional de grado medio, que es, como se ha comentado antes en la presentación anterior, lo que da un mayor nivel de protección frente al desempleo. Y es por eso que, como parte de nuestra reforma educativa, hemos puesto mucho énfasis en la modernización de la formación profesional con el fin de atraer a una mayor proporción de estudiantes a ella y poder garantizarles un mayor nivel de protección frente al desempleo. En cuanto a la financiación, cuando nos centramos en el gasto público por alumno, en el gasto público por alumno en educación pública en España, vemos que es superior a la media tanto de la OCDE como de la Unión Europea en todos los niveles, en educación infantil, en educación primaria y secundaria, en educación terciaria. Y cuando combinamos el gasto público y el gasto privado en un gasto total, vemos que es ligeramente superior o parecido al de otros países, pero disminuye por el hecho de que el nivel de inversión en la escuela concertada es por alumno, es ligeramente superior al nivel de inversión en la escuela pública. Y esto es lo que hace que disminuyan los valores para España cuando se considera el gasto total combinando gasto público y privado. En cuanto al gasto por estudiante, en relación al PIB per cápita, es decir, el nivel de esfuerzo que hace un país en la inversión en educación, vemos que España se sitúa por encima de la media de la OCDE y de la Unión Europea en todos los niveles, tanto infantil como primaria, como secundaria, como terciaria, pero me gustaría resaltar que este diferencial es particularmente marcado en educación secundaria y sobre todo en terciaria, donde estamos en el 42%. En cuanto a la financiación de las universidades, en este gráfico lo que vemos es las tasas de matriculación en el eje inferior, en el eje de ordenadas, y las tasas netas de ingreso en la educación terciaria en el eje vertical. Lo que vemos es que no hay una relación entre las tasas que se cobran a los estudiantes para el acceso a la universidad y la tasa de ingreso en la universidad. Y además, en concreto, en el caso de España, lo que vemos es que las tasas son relativamente bajas y que la tasa de ingreso en la universidad es similar a la de muchos otros países y algo inferior a la de países que cobran tasas más elevadas, como es el caso de los Países Bajos o de Estados Unidos. En cuanto a la movilidad de los estudiantes, es otra de las deficiencias que tenemos en nuestro sistema. Estamos hablando de movilidad de estudiantes a nivel internacional en el ámbito universitario. Vemos que la media de los alumnos internacionales de la OCDE es del 7,1%, mientras que en España es únicamente del 2%. Y en el doctorado, nuestro país tiene un 16,6% de estudiantes internacionales frente al 19,6% de la OCDE. Luego, en el ámbito universitario debemos de hacer un esfuerzo para que sea más permeable y para que sea más atractivo a los estudiantes internacionales. En cuanto a los centros educativos y el número de horas de clase, lo que vemos es que el número de horas de clase obligatorias para los alumnos de educación primaria y la primera etapa de la educación secundaria es superior al promedio tanto de la OCDE como de la Unión Europea. Cuando vemos en porcentajes cómo se reparten estas horas entre materias, lo que vemos es que en comparación con lo que hacen otros países de la Unión Europea y de la OCDE, España dedica una proporción relativamente baja de estas horas lectivas a ciencias y a matemáticas y, sin embargo, una proporción relativamente elevada en lengua en educación secundaria. En cuanto a la ratio de alumnos por profesor y la ratio de alumnos por clase, vemos que en el total, pero en particular en la escuela pública, la ratio de alumnos por profesor es baja en comparación con la OCDE y la Unión Europea. Tenemos en la escuela pública un 8,9 ratio alumno-profesor, mientras que en la OCDE es de 13,2 y en la Unión Europea es de 11,1. Y, sin embargo, esta ratio incrementa cuando se tienen en cuenta los alumnos por grupo en las obligatorias. Esto es el resultado del hecho de que tenemos un número muy elevado de asignaturas y un número muy elevado de combinatorias posibles que los estudiantes pueden hacer al elegir estas asignaturas optativas. Esto es lo que determina que cuando los estudiantes tienen que dar clase juntos en aquellas asignaturas que son comunes, el número de estudiantes por clase sea ligeramente superior al de la media de la Unión Europea y a la OCDE, pero cuando los alumnos están dando clase en las asignaturas que escogen dentro de la variedad de asignaturas que se les ofrece en bachillerato y al final de la educación secundaria, el número de alumnos por profesor es muy bajo.